Hola Buenas Es hora de abrir la puerta A ver, a ver A ver Abreme Cierra la po Me parece que va yubu Boing boing Ah, vale, ok Vale, gracias Y para eso tanta tontería Para eso Nos haces pasar por un sitio Donde hay muñecas asesinas Maldito juego asqueroso Sí, sí, porque Porque no hay nada más aquí Vale, la pregunta es, ¿ahora qué? Ahora para la derecha, claro ¿Para la derecha? ¿Tú crees? Sí, seguro Para la izquierda Espera Que no había nada Y la pregunta es, ¿por qué estaba la llave de la prisión ahí abajo? Vamos a ver Sí, vamos a seguir por aquí Nada, nada, nada Uh, vaya Una alfombra Esto es una iglesia Sí, tiene pinta de serlo Eh Vaya Alguien se escapa Hay tres puertas Dos puertas ¿Por cuál vamos, amigos? ¿Por la A? ¿O por la B? ¡Rigido! Vamos por la izquierda primero, venga, va Por cierto, el único que habla es Ramón De Ramón Film Productions Tebatsasula coming soon Sí He dicho izquierda, ¿no? Derecha Que patrocina estos vídeos, por favor Recuerden ser Ramón Vale Protección Está cerrado Oh, es... Un comedor Un comedor El comedor legendario El tronch, un tronch, un tronch ¿Puedes sacar...? No creo que puedas sacar aquí la motosierro, ¿verdad? Tampoco creo que puedas romper nada Ah, pues mira, sí Por hablar Intentad romper los taburetes Jo Qué mala educación tiene la niña de sacar aquí una motosierra en un comedor Bueno, pero es el comedor del subterráneo chungo de la casa Sí, eh Ah Es como la cafetería, abajo pone que es la cafetería Ah Las hojas están descoloridas Son un poco... Mmm... Deshidratadas Bueno, aquí habrá que hacer algo Sí, eh Yo solo tengo que decir una cosa No sé, está mal sentimiento de todo Iglesia El comedor La polla Vamos a ver si podemos romper De debajo No blasfemes, niño Vamos a superar aquí arriba No, si solo estaba haciendo... Reformas Está roto Sí Sí Cosas... De la... De la mesa... Asquerosas Es un kebab Un kebab, sí Un kebab, sí Un cuervito No, tío, no puedes romper jarrones con las motos y acá No hay... No hay... Oh, vaya ¿No hay grifo? ¿Eso dice? No, la parte de abajo Ah Oh Plato sucio La... La llama está encendida LOL ¿Cuántas? Oh Se ha roto un plato Me cago en la puta Me está estrangulando No puedo respirar Bueno, ya sabéis que toca, ¿no? Momento con los duty Venga, va ¡Venga, venga, venga! ¡Dale! 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 ¡Dale, venga! ¡Pulsa la zeta! ¡Pulsa la zeta! ¡Pulsa la zeta! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Vete por ahí Subnormal Joder Que mal... Que mal... Que mal lo que has sienten Estoy bien bien ¿Y ahora? Se oyen pasos ¿Se oyen pasos? Pantalla negra Padre ¡Oh, el rubiaco! El rubiaco que le falta el ojo ¿Has venido? ¿Aquí? Su nido para... Oh, se ha tapado, menos mal Yo soy tu amigo Soy tu alien Menos mal, se ha tapado Lo siento por haberte asustado antes Mi apariencia debe haberte sorprendido Un poquito, sí, ¿no? Como que le faltó un ojo Se ha ido en tu cara Es por... Mi padre No te preocupes por eso Es el pasado Todo el mundo se ha ido a por papá Tú lo odias también, ¿verdad? Por culpa de nuestro odio por tu papá No nos podemos salvar Así que he venido para salvarte Qué mono Vámonos de aquí juntos No puedo Tengo que salvar, papá ¡No vayas! Muchos de los cadáveres van a intentar matarte Hombre, pues yo lo he intentado, ¿eh? Varias veces, de hecho No te quedas aquí Se van a llevar tu vida ¡Oh! Pero no puedo dejar a mi padre Déjame estar Nooo Es cabezuda la tía Déjame Escúchame Escuche bien Ella me dijo que lo hiciera Me lo dijo Dad ¿Eso ha sido un... Tiro? Señora Escucha, María Mi señorita ¿Estás bien? María 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 ¿Por qué nos vas a escapar, señorita? Porque mi padre Deja al doctor a mí Tienes mi palabra de que voy a traerlo de vuelta Por favor, señorita Váyase a un lugar seguro Claro María, déjame ir contigo Si algo te pasara a ti, señorita El doctor Estaría de luto Y todo seguiría Sé que debería ser difícil Pero tengo que continuar solo Mejor que la gente Mejor que la gente Sí Oh, parece que está viniendo Para buscarme Mi Lady No vas a hacer lo que tú quieras Voy a seleccionar esto ¡Pilaca, placa! Un amigo se ha muerto Se ha matado No se mueve Entra para la puerta, tu cabezona Mira que hay un alma en pena ¿Tu que quieres? Tengo mucha hambre Pobrecito A ver que podemos preparar para comer Intento cortarlo Que asco Ooooo Que cosas Bueno, aquí podemos cocinar algo No se, he cortado un trozo y que va pues Barriles Ah, ahí se mueve algo El barrilo, hay mosca No, no, no No, no No, no, no No, no, no Son mosca Por alrededor T No se va a abrir, ¿por qué? Otra vez el que nos intentó estrangular. Sí. Estoy pulsando otro botón. Uff, no nos va. Parece que simplemente se ha bloqueado la múa. Vale, no vuelvas ahí. Es que toca narices, ¿no? Coge la motosierra y dale el kebab. Vale. Jamón crudo. Pues sí, ¿no? La rana niña va a saber cocinar, ¿sabes? Claro que sí. Sí. Si es una crack. Sí, es una cigarita. Slap. Otro asterisco nama. Mmm, comida. Hombre, pues tiene el talento entre su madre con las hamburguesas. Mucha hambre. ¿Quieres esto? Oh, mi jamón favorito. Mi jamón frito. Mi jamón frito. Qué coincidencia, por dios. Ya está bien. El sonido ese. Joder. Mmm, sabe como mamá. Lol. ¿Está diciendo que ella es su madre? Bueno, no como los estándares de mamá. Pero estaba muy bueno. Como lo que le cocina su mamá. Guay, no tenía nada de comer desde que estaba encerrado aquí. Estaba muriendo de hambre. María siempre ha traído comida abajo. No la te había dado a ti. Todo el mundo tenía comida menos yo. Pobrecito. Nunca me quisieron. No sirvo para nada y solo molestaba a la gente. Así que me abandonaron. Toma esto. Toma esto. Gracias por darme comida. Gracias, supongo. Se pone rojo. Fuerte. ¡Bien! Una servilleta. No creo. No creo. No lo puedo darme comida a mi casa. No quiero ir. No quiero ir. No quiero ir. No hay poquit lady. No hay poquit. No hay boquit. No me importa. No me importa. No hay internet. ¿Qué tal si intentas volver a venir al puerto? Bueno. ¡Oh! ¡Ese es el padrino! Hola, padrino. Señor. Señor. El pasillo estaba un poco sucio, así que lo he limpiado. ¡Oh! ¡Qué bueno! Un poco enganchado. ¡Oh! ¡Qué crack! ¡Adeu! ¡Hala, pues! ¡Ah! ¡En fin, es una otra, pues! Bueno, ¿qué? ¿Dónde? Por arriba. ¡Los caballeros del rey! ¡Sin cabeza! Es un maniquí de un soldado. Fíjate. En el otro lado. En el otro lado no hay nada. Es un maniquí sin cabeza. Hay dos cuadros. Y en el del lado hay una cosa rara. El del lado está torcido. O sea, del lado. Un cuadro de una señora. El mismo cuadro, pero de lado. Un armadillo. ¡Coge la lanza! ¡Coge la lanza! ¡Jeje! Fíjate, además. El otro soldado le falta la lanza. Del otro soldado. ¡Oh, oh! Aparece con lugares no te puedes esperar, ¿eh? ¡Ah! Así que tienes que... ¿Has resolvido el puzzle para abrir esta puerta? No, yo creo que no This is the king I wonder what for dinner Vale, aquí no hay nada Vamos a ponerlo recto El rey le cortaron la cabeza Parece que algo se ha activado Alguien le ensalto a la cabeza Esto le falta algo Un bravo y un bello soldado Pero uno de los... Oh, no Uno de los otros soldados Tenía una lanza y lo tenía Igual que la armadura Ya Ya Ah, mira Mira, gilipo Ahora Rrrrrrr A ver, ¿qué queda? El cabeza La cabeza del rey Jajajaja ¿Y por qué uno está ahí? Todo mucho tiempo Cállate Va a cerrar la cabeza de alguien Vamos a cerrarle la cabeza a algo Cabezas Arrancar la cabeza Cabeza ¿Y ahora qué? No debería volver Vale Nada, ya no nos puede volver así No, quizás Quizás hay que arrancar la cabeza al otro rey No, quizás Eh, que le puedo Está mía No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ahora está todo todo Pero dentro Me falta algo Pero, ¿qué? Ah, hay que empujar al soldado Jo, me esperaba la música de Zelda Plin ¿Por qué? Me la esperaba Ya se fue Ya se fue Es el padrino Se teleporta Es el puto amo Lo Lo Vale La cabeza del rey Parece el rey de Burger King No se que ha salido Burger King Un libro Mi diario Mi juego Mi vida Mi juego A John Suari décimo Nací Y desperté Abrazando A mi madre ¿Vale? La escultura Una escultura de un bibi Si tú lo hizo Una mujer En la cama En la cama Parece que no Suari dice Lo mismo Lo mismo Pero esto no desaparece Abraza a tu mamá Maté a un animal por diversión Y luego me volví adicta Siempre hay gatos muertos Y pájaros en mi habitación También muertos Mi mamá se enfada mucho cuando los encuentran Pero cuando mi mamá se va Los escondo Dentro Dentro Del armario ¿Te acuerdas los cadáveres de rata? Los muertos Sí, ¿no? Quizás tenga algo que ver Ahora me tomo los cajones Quizás tenga algo que ver ¿O no? Te falta un cadáver Ya El niño se parece aburrido ¡Yipi! ¡Yipi! El cadáver es dentro ¿Cuándo está? ¿Cuándo se fue? O sea, a lo mejor no tiene que estar ¡Pía la tonada! ¡Adiós! ¡Niipi! Dio, Suali Me cago en Madre neos encontró Griegue que estaba matando animales Y me pegó la bronca ¡Cállate! Así que apuñale a mamá con un cuchillo Y mi mamá se cayó Toda roja Y No le sentaba una cara tan bonita Que le ponía Así que cogí y le quité la cara Y su cara de muerta Era muy bonita Joder Que psicopata Ahora tengo que hacer esto Quizás Vamos a hacer gore con su cara Tendrás que acercarlo Tendrás que acercarlo Ah vale No, no, no limpio la cara Lo de Wipe era de fregarle la cara Mate a mamá Y estaba asustado Y corrí Porque al final es un chico Lejos y lejos hacia el océano Quería olvidarlo todo Pero no podía olvidar La cara preciosa de mamá Cuando estaba muerta Así que maté a otro Y me Me hice adicto Así A ver A la cara de los muertos Bueno El chico tiene aquí un pico Mirando a la chica Y la chica está muy asustada Cortaré la cabeza a la chica No puede usarlo Vale Ah pues sí Decapitado Te dejo pasar Yupi Bueno Pues aquí lo dejamos Ufi 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 Ufi